Los panelistas analizarán en profundidad distintos elementos de la arremetida fascista contra Venezuela que intenta utilizar el escenario electoral para desestabilizar al país a través de la violencia e imponer un cambio de gobierno de manera forzada ante la falta de apoyo popular mayoritario. Sin más preámbulos, recibamos en el escenario a William Castillo, Vice Ministro de Políticas Antibloqueo y Gerente General del Observatorio Venezolano Antibloqueo. Gracias, buenas tardes a todos y todas, buenas tardes Ministra, Gabriel Jiménez, Fernando, Numa, Ovilia, pero sobre todo a todas y todos ustedes que están aquí para acompañarnos en esta reflexión colectiva y en la necesidad que hoy muestra nuestro pueblo por saber qué está pasando en Venezuela y particularmente en un enfoque que tiene que ver con lo que ha pasado estos últimos días con los elementos que están en la cabeza de todos nosotros, qué ha pasado porque ha habido esta ola de violencia, qué ha sucedido con la agresión telemática, informática que ha sufrido Venezuela, cómo se está incentivando el odio, la división de nuestro país, de nuestro pueblo en las redes sociales y cómo nos afecta y cómo nosotros también somos partícipes de esto. Así que bienvenidos, bienvenidas a lo que yo llamo, Ministra, la segunda función de esta obra que ahora se llama que está pasando en Venezuela, que va a salir de gira por el país. También es hermoso ver aquí, yo quiero agradecer especialmente a la presidenta de ANTV, a nuestra querida Carolina Sestara y nuestra anfitriona que nos ha puesto este hermoso teatro para el debate, para la conciencia, para la información, para crecer juntos con nuestro pueblo. Entonces, tenemos hoy a dos psicólogos, una psicóloga, un psicólogo, tenemos al padre Numa Molina que no necesita presentación, ahí está una silla porque dentro de poco se va a incorporar la doctora Olga Álvarez y tenemos a nuestra Ministra Gabriela Jiménez. Así que es un panel multisápido, como decían antes, diverso para abordar distintas temáticas sobre esto. Antes de dar la palabra a Fernando, yo quisiera hacer esta breve reflexión. El presidente Nicolás Maduro dijo hace unos días, y yo creo que la expresión fue muy clara, Venezuela está viviendo un ataque ciberfascista. ¿Por qué es tan importante esta categorización? Ciber porque alude a que el componente fundamental de este ataque, en el caso del 28 de julio, las semanas, los meses previos, los días posteriores, es la tecnología. Hay una agresión y un intento de dar un golpe de Estado vehiculado a través de elementos tecnológicos, diversos elementos tecnológicos que vamos a escuchar las reflexiones de la Ministra sobre este aspecto. Pero fascista alude a otra cosa, alude a los contenidos que la tecnología nos trae, y nos trae hasta nuestra mano. Los contenidos de odio, de división, de agresión. Entonces el fascismo es una buena manera de identificar, de categorizar un conjunto de fenómenos que están alterando la psiquis del pueblo venezolano, que nos hunden en la incertidumbre, el miedo, la desconfianza, la agresión hacia el que es distinto, hacia el que piensa diferente. Estamos viendo campañas de persecución, de amenazas, como nunca la habíamos visto en la magnitud en que se ha expresado en los últimos días. Entonces, vamos a estar en los próximos minutos abordando estas temáticas. Obviamente no se van a agotar todas las preguntas, todas las dudas que tenemos, pero esperamos que podamos contribuir a esto que se ha expresado hoy aquí, la necesidad de saber, la necesidad de informarnos, la necesidad de reflexionar en colectivo, familiarmente, en la comunidad, con los amigos, en el trabajo, sobre todo lo que está pasando. Porque Venezuela, obviamente, va a llegar al fondo de lo que ha pasado. El pueblo va a tener la verdad. De todas y cada una de las preguntas que hoy nos podemos hacer, y va a haber claridad y responsabilidad en lo que ha pasado. Por eso es tan importante escuchar estos distintos enfoques. Así que, un aplauso de ustedes, para ustedes, por venir a escuchar estas reflexiones. Fernando Giuliani, psicólogo. Bueno, no voy a leer el currículum porque terminamos a las seis. Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Gracias, Carolina, por el espacio. Vamos a comenzar de la misma manera que la ministra Gabriela comenzó en este mismo foro que le tuvimos el otro paso. Dando gracias realmente y reconociendo y valorando la importancia que estemos aquí reuniéndonos desde La Paz. Que estemos en un espacio donde hemos venido a compartir, hemos venido a reflexionar. Y esa debe ser el talante que nos debe unir en convivencia con la diversidad de puntos de vista, de opiniones, etc. Pero lo tenemos que valorar realmente sobremanera. Bueno, vamos a entrar en materia, como ya dijo William, esto no se puede agotar en la tarde ni que tuviéramos una semana completa. Pero vamos a ir dejando elementos sobre la mesa. Me avisan cuando me quede poquito y yo me desentiendo el tiempo. Vamos a tratar de lograrlo. Vamos a tratar de lograrlo. Bueno, fíjense. Lo primero, todos y todas, ¿verdad? Los que estamos aquí, las que estamos acá y el país entero, hemos casi de manera como quien entra como en una pesadilla, ¿verdad? Casi de un momento para otro, entramos en una zozobra, en un clima de verdad de incertidumbre. Lo decíamos y lo hemos analizado muchas veces. El viernes anterior, diríamos el 26 de julio, el sábado, el 27 de julio, ¿verdad que estábamos todos con la tensión típica que supone una elección? Pero hasta ahí. Todos teníamos en la mente, ¿verdad? Que sabíamos lo que podía pasar, conocíamos la intencionalidad, conocíamos el plan, pero, como se dice, una cosa es imaginarlo y otra cosa es vivirlo. Y yo creo que a todos nos quedó corto la previsión de lo que iba a venir. Creo que no nos quedó muy corto los hechos. Lo que sí me parece que nos ha quedado corto es lo que estamos viviendo todavía estos días, que son expresiones de odio, ¿verdad? Que se han dado entre amigos, entre familiares, entre grupos. Eso sí, yo creo que nos sorprendió. Debo decir con mucha sinceridad, alguien me entrevistó en Telesur antes del 28 y me preguntó, ¿usted qué opina? ¿Va a haber guarimbo? Bueno, yo creo que no, dije, ¿no? La verdad, me equivoqué. Y dije, a cuenta mía, no es que no lo vayan a intentar, pero yo creo que eso no va a pasar de ahí. Bueno, vean ustedes, ¿no? Es decir, ciertamente los hechos violentos parecen haberse ido controlados, pero estamos viviendo todavía una sedimentación que nos cuesta como vivir, que son todas estas expresiones de odio. Vamos a ver cómo ponemos de alguna manera todo eso que estamos viviendo a la luz de alguno de estos criterios. Lo primero que vamos a poner cuando hablamos aquí de operaciones psicológicas, esto está marcado en la guerra no convencional y en la guerra híbrida. Todos sabemos lo que es eso. Vamos a destacar muy rápido nada más. Es una guerra que se llama no convencional porque no tiene código, ¿no? A mí me gusta siempre enfatizar en esto, porque cuando hablamos muchas veces de las cosas que se planifican y hacen, quienes fabrican todas estas cosas, no dicen, oye, qué eficiente, qué bien hecho, ¿no? El problema es que ahí no hay límite ético, no hay ningún tipo de escrúpulo, y eso hay que remarcarlo. Está planificado, pero está planificado fuera de todo código ético. Yo creo que está planificado fuera de todo código humano, me atrevo a decir. Lo único humano que tiene eso es la inteligencia, el uso de la tecnología, eso es lo humano. Pero el gran objetivo de esto es un objetivo que tiene que ver con el poder político, todos sabemos eso también, es generar condiciones de inestabilidad de manera tal que un gobierno caiga. Todos sabemos eso ya. Quiero afinar mucho más el tema de que la guerra híbrida tiene dos brazos grandes, ¿verdad? Uno, la guerra económica, y otro, la guerra psicológica. La guerra económica abre todas las heridas posibles, y nosotros lo vivimos también. Es decir, nosotros vivimos situaciones límite, límite donde de verdad casi casi que la propia supervivencia estuvo puesta en juego aquí. Todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, lo hemos vivido. Así que, y eso tiene muchísimas consecuencias, no solamente en la situación económica en sí, todo lo que dejamos de poder importar, todas las afectaciones que tuvimos de las medidas coercitivas unilaterales, sobre todo en el campo de la salud, por ejemplo. Bueno, todo esto hay que tenerlo en mente, porque también vamos a destacar que esto que estamos viviendo no es solo producto de las redes sociales. Ciertamente, como bien dijo William, hay que llamarlo así, es un ciberataque fascista, lo define muy bien. Pero tiene sus antecedentes, más que antecedentes, esto es un continuo. Es un continuo, es decir, están operando sobre un organismo herido. Vean ustedes el nivel de perversión de lo que significa todo esto, pero además, esto nos permite comprender también, por lo menos intentar comprender, por qué los efectos son tan grandes, por qué este odio que uno dice, ¿de dónde salió? No, el odio no ha salido de las redes de esta última vez. Eso se viene incubando y se viene estimulando y trabajando hace realmente mucho tiempo. Tres afectaciones que me importa destacar, hay más, pero vamos a destacar tres afectaciones fundamentales de las operaciones psicológicas. Fracturar la convivencia, la convivencia, no solamente la gran convivencia en la sociedad, fracturar la convivencia en la familia, fracturar la convivencia en los lugares de trabajo, fracturar la convivencia en la comunidad, fracturar la convivencia en el espacio público, ¿no? Y esta fractura tiene múltiples expresiones. Una de ellas, que es la final, a la cual vamos a llegar también es el odio. Otra, la pérdida de la esperanza. Esto, yo creo que si a mí me pusieran a elegir, probablemente esta sea como el trofeo, es decir, quitarle la esperanza. Si uno se vacía de esperanza, ¿qué clase de vida es esa? Es decir, la esperanza, y no estoy hablando solo de la esperanza en un proyecto político, y no estoy hablando de la esperanza, una esperanza resignada, pasiva, como dice el padre, si yo no lo copié mal, padre, si no lo entendí mal, es como la fe activa, ¿verdad? Es decir, un sujeto que tiene fe, pero no esa fe esperando a que algo ocurra, sino yo como sujeto de un mundo, de una vida, que la podemos hacer mejor. Y el otro, que es un elemento que hay que también tenerlo muy presente, es lo que le llamamos el hartazgo psicológico. No lo vamos a definir demasiado, pero el concepto de hartazgo, cuando uno está harto de algo, razona, no, no, no razona mucho, cuando uno está harto de algo, ¿qué desea profundamente? Que eso que nos tiene así, se acabe, sin importar cómo. ¿No le ha pasado alguna vez tener un dolor de muela tan, tan, tan intenso que uno llega a un doctor y dice, yo quisiera que me lo quitara, quítame la pieza, no importa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nos vuelve insoportable, ¿no? Entonces, en estas tres cosas se se han circuncrito, en otras más, todo lo que han sido las operaciones psicológicas. ¿Cómo funciona esto? Lo sabemos, pero vamos a repasarlo un poquito. Bueno, actúa junto con la guerra económica, esto jamás lo podemos dejar de lado, no es un problema psicológico, esto es un problema, tampoco es un problema económico a la larga, es un problema político, fundamentalmente, político entre comillas, tomar el poder político, pero por unas vías que no son políticas, ¿no? Todo esto hace difícil de reconocer la guerra, así como William sabe esto más que nosotros. Es difícil reconocer las medidas coercitivas económicas porque pueden tener apariencia legal. Bueno, la guerra psicológica es difícil reconocerla, cuesta creer que cosas como esta estén planificadas, ¿no? Entonces, bueno, opera, como ya todos lo sabemos, el bombardeo comunicacional, la desinformación, la manipulación, pero vamos también a tener en cuenta algo. Llega un momento que todo eso adquiere autonomía funcional, ¿no? Es decir, ya no sabemos de dónde surgió, pero lo estamos viviendo. Y está caracterizado ya desde el punto de vista estrictamente psicológico por estimular lo que son sentimientos, emociones, pensamientos y estados anímicos aversivos. Solamente estados aversivos. Esto merecería la pena darle como mucho más tratamiento porque uno cuando lo empieza a ver dice, oye, pero sobre todo desde la estrategia opositora, ¿qué es lo que más se ha estimulado? Se ha estimulado la frustración, se ha estimulado la rabia, se ha estimulado la desesperanza, se ha estimulado la zozobra, la incertidumbre, y se ha estimulado como resultado de todo eso que aparece la duda, la duda. Y ahí estamos todos porque uno dice, esta estrategia no es sólo para los opositores, es para todo. Es para toda la sociedad, sólo que apunta de una manera frente a un sector y de otra manera a otro sector. Bueno, a todo eso que le hemos puesto ahora el nombre de un cóctel, esto a partir de algunos otros foros donde hay gente que ha dicho, no, eso es como un cóctel que nos estamos tomando, y me parece que la metáfora es buena, un cóctel que nos van dando y que resulta difícil no beberlo, también se le agrega el miedo, y al miedo se le fue agregando la rabia. Vean ustedes todo el listadito este que llevamos, ¿no? Qué aversivo todo esto, pero se nos va instalando, ¿verdad? Junto con todo esto, ha habido también, de hace muchos años, podríamos decir que incluso antes de que llegara el comandante Chávez, pero fundamentalmente de que llegó el comandante Chávez, generar algo así como una visión de túnel, ¿verdad? Que apunte a qué? A que ese resultado de ese hartazgo psicológico sea atribuido solamente a una causa. A ver, si yo hago aquí una pregunta rápida, ¿a qué se deben todos los males que estamos viviendo en Venezuela según estas operaciones psicológicas? No es muy difícil imaginarlo, ¿verdad? Es al chavismo. Es al chavismo. Y al chavismo que se le va perfilando luego, por ejemplo, en la figura que fue el comandante Chávez y hoy el presidente Nicolás Maduro. Pero es el chavismo en general. Entonces, vean ustedes ese cóctel, ¿no? Todos son estímulos aversivos, poco soportables en el tiempo, pero que nos van poniendo ya en un estado psicológico superior que es la ira. Es la ira. Y si usted a la ira le suma un causante, ahí prácticamente es una ecuación. ¿A qué da lugar eso? Al odio. Ya no basta, ¿verdad? Con que yo tenga rabia, con que yo tenga impotencia, con que yo me sienta frustrado. Yo me siento frustrado y tengo rabia y tengo desesperanza y todos esos estímulos aversivos se deben al chavismo, a toda esa gente que es corrupta, que son brutos, que son pillos, y toda la serie de representaciones que se han atribuido por años al chavismo. Entonces, cuando llegamos a ese nivel, ya la racionalidad es dominada casi completamente por una emocionalidad aversiva, pero ahora tiene otro componente que es la hostilidad. Es la agresividad, esa agresividad que estamos viendo. El odio, no me voy a detener tampoco con esto, y hoy seguramente hablará de lo que son los tipos de violencia, pero el odio tiene algunas características que son propias de ese sentimiento. El odio quiere acabar completamente con el otro, con el otro, pero no basta con que acabe con el otro. Tiene un deseo mórbido de hacer sufrir al otro. Esto no es muy consciente, tiene que estar muy mal como para que conscientemente tú sientas eso, pero afloran, porque se han estimulado pulsiones muy profundas en la psique humana durante muchos años, para que entonces ahora veamos esas expresiones de odio horrendas, que aparecen escritas, ¿verdad?, en los mensajes que manda la gente en redes sociales, y lo hemos visto en videos, o cosas horrendas de gente hablando que es capaz de pegarle un tiro a un tío o designarlo a los chavistas como cerdos o como cucarachas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no necesitábamos tampoco llegar al día de hoy, al 2024, para comprobar esto. Nosotros hemos vivido el odio hace mucho tiempo. Lo vivimos en el, particularmente en el 2017, no me gusta, siempre lo digo, recordar las cosas realmente atroces, como fue la muerte de Orlando Figuera, y de varios que también murieron en esas circunstancias. El odio, amigos, amigos, se expresó en el 2017, cuando Vente, Venezuela, instaló en la plaza de Altamira, lo que ellos llamaron el muro de la vergüenza. ¿Recuerdan el muro de la vergüenza? El muro de la vergüenza fue, levantaron ahí unos paneles, con imágenes de líderes, ministros, ministros, por supuesto, la imagen del presidente Nicolás Maduro, e invitaban a la gente a que fuera a agredir esa foto, a que escupieran la imagen de esas personas, a que las insultaran, a que le escribieran, la gente se grababa un videíto ahí, como quien había ido a tirar unas monedas o una fuente para pedir buenos deseos. Eso lo hizo Vente Venezuela en el 2017. Ahora, nada de eso se puede hacer si no están estas operaciones dentro de todo lo que es la guerra no convencional. Así que, ahora, que estamos, le estamos viendo, como dice el presidente, le estamos viendo la cara bien de cerca al fascismo, ¿verdad? tenemos que examinar esto con mucho cuidado y ver dónde estamos, porque por más que querramos, es muy difícil que esa guerra no nos llegue a nosotros. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, nosotros no teníamos todo el derecho el domingo de haber celebrado una victoria y seguir el lunes celebrando y encontrarnos y no lo pudimos hacer. ¿Y eso a nosotros nos causa algún efecto? Obvio, obvio, a mí, yo estoy, estoy arrecho también con eso. ¿Verdad que sí? Porque se nos ha estafado, se nos ha estafado, ni siquiera es un derecho, es una respuesta a la alegría, una cosa que se ganó en buena ley. Y estoy poniendo un ejemplo mínimo, pero ¿quiénes de nosotros desde el 28 por acá no han tenido problemas entonces ahora que habíamos recuperado felizmente todo eso? Entonces, al final, todos de muchas maneras somos víctimas de esto. ¿Cómo salimos de este asunto? Que es lo que muchas veces... En dos minutos. Bien, perfecto. Siempre se nos, nosotros nos preguntamos y decimos, bueno, ¿cómo salimos de esto? Bueno, no hay una receta. Yo apelo en este momento a lo que nuestro presidente siempre nos ha dicho en situaciones así. Primero, máxima conciencia. Esto sirve para que tengamos conciencia. Nervios de acero. ¿Verdad? Porque nosotros, esa conciencia también tiene que ir acompañada de cosas que vamos viendo a medida que van ocurriendo. Bueno, pero yo creo que lo fundamental nosotros nos tenemos que aferrar a nuestra esperanza. Y lo volvemos a decir. No es aferrarnos de manera irracional, de manera inconsciente. Vamos a creer en lo que somos, que el presidente también lo dice. Vamos a creer porque no tenemos que sentir culpa cuando él dice felices aquellos que creyeron sin ver, pero también felices los que después de ver creyeron. Porque tal vez en algún momento dijimos, oye, el CNE no está dando los resultados, ¿será que de verdad eso no es cosa? ¿A quién no le pasó tal vez una cosa como esa? Bueno, yo creo que tenemos que hacer mucha conciencia de este tipo de cosas, pero fundamentalmente cohesionarnos y reunirnos en torno a lo que somos. Y nosotros somos amor, nosotros somos paz, y nosotros somos esperanza. Bueno, hasta ahí lo dejo. Gracias. Gracias, Fernando Giuliani. Gracias. Hay una investigadora canadiense, la mamá Naomi Klein, que escribió un libro, se llama La Doctrina del Shock. Y ella dice algo que es crucial, no olvidar. Dice, cuando los pueblos, cuando las poblaciones son sometidas a shock, esos shock pueden ser económicos, políticos, psicológicos, guerras, crisis, invasiones, que ponen a la gente en una situación extrema, se produce algo que ella denomina la suspensión cognitiva. Es como si dejamos de usar nuestros sentidos de la manera en que lo usamos. Es como si nuestros sentidos no fuesen capaces de conectarse con la realidad y nos mandan mensajes confusos porque estamos en incertidumbre, estamos preocupados, estamos angustiados. Y eso nos desborda. Y Naomi Klein dice, y con esto introdujo a Ovilia, otra compañera psicóloga, experta en estos temas. Naomi Klein dice, lo único que nos mantiene a salvo del shock es nuestra historia, es nuestro relato. Es saber quiénes somos, de dónde venimos. Y ella dice, si nos mantenemos unidos a nuestra identidad, a lo que somos, el shock no pasa. Esto que está sucediendo, esto que se nos ha aplicado colectivamente a todos, es una suerte de shock. Es para confundirnos, es para dividirnos, es para hacernos sentir miedo. Y solo si volvemos a nosotros mismos, a lo que somos, a nuestras raíces, a lo que estamos haciendo, a la convicción de lo que estamos haciendo, podemos superar este shock. Yo quiero introducir a Ovilia Suárez, psicóloga, y agradecer y además informar que ANTV Televisión, en su canal YouTube, está transmitiendo este extraordinario evento. Adelante, Ovilia Suárez, un saboteo del colega, que me atornó tranquilo. Y yo con la tecnología, gracias a Dios, tengo algunos problemas. saludos, gracias a Dios, agradecida de verdad que podamos estar aquí reunidos. Cuando uno escucha a las personas, amigos, familiares que están fuera de nuestras fronteras y nos escriben, ¿qué está pasando? Todo está confuso, es un caos, están en una guerra, me provoca a tomar esta foto y decir, no, estamos en paz, es alegría, y buscando soluciones para encargar ellos. Esto, obviamente, demuestra la necesidad de todos nosotros de poder juntarnos y de decir, ¿qué está pasando? Por eso el título, ¿qué está pasando en Venezuela? Tiene además una vigencia, creo que en el año 2016, hicimos un foro en Argentina que se llamaba así, porque nadie entendía en 2018, nadie entendía que era lo que ocurrió en Venezuela. La buena noticia es que todavía no lo entienden. Sí. Bueno, miren, hablar de operaciones psicológicas, no es algo que está, que es nuevo. No, no, las operaciones psicológicas existen desde que existe la humanidad, solo que se utilizaban como previos a una confrontación armada, eso tampoco debemos olvidarlo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando dos grupos se iban a confrontar de manera violenta, armada, en lo que se llama guerra convencional, empezaban a aparecer aquellos mensajitos para que el equipo o el grupo contrario se atemorizara y dudara de las fuerzas propias de su espacio. Y a ese panfleto, como se inició, se iniciaba con unos papelitos, con algunas cosas que se lanzaban, con megáfonos, y se decía, ríndanse, mañana nos vamos a acabar, todavía tienen chance, vénganse para el lado de nosotros para generar esa duda y decirme, bueno, lo voy a comer con este, porque si me quedo aquí, estoy muerta. Bueno, de ese panfleto a las redes sociales y a la inteligencia artificial, no puedo decir que ha pasado una década, quizás siglos, avance tecnológico y científico, donde ya se sabe además cómo el cerebro, a través de las neurociencias, recibe una información y cómo esas neuronas se van comunicando para establecer una autopista que al final genera una creencia. Entonces, si estuviéramos a principios del siglo XX, con esas operaciones psicológicas, a lo mejor los que estamos aquí a dos leyes se llegaba el papelito, pero en pleno siglo XXI no existe casi que nadie, por lo menos en las zonas urbanas, que no le haya llegado algún mensaje de los que estamos nosotros preguntando qué hacemos aquí. Afortunada o no, justo todas las teorías psicológicas, sociológicas de la guerra nacen a partir de las guerras convencionales. Es decir, la psicología de masas nace cuando se empieza a explicar cómo es que un tipo como Hitler llega a ser aceptado mayoritariamente en Alemania. Cómo es que de la guerra, digamos, del Salvador, sangrienta, aparece Martín Baró, Ignacio Martín Baró, psicólogo, jesuita. Es psicólogo y jesuita. O sea, es como Fernando y como el padre Nú. Pero además, estudiando esa confrontación en el Salvador, él crea la psicología de la liberación. Por cierto, asesinado en el 89 y por cierto, desaparecido de la academia. Muy pocas personas en las escuelas de psicología estudiaban a Ignacio Martín Baró. Es decir, lo borraron. Lo que él hizo, mejor nadie se entera. Hoy en día, sabemos en muchísimas de estas teorías de psicoanálisis, de la psicología social, qué es lo que está ocurriendo con el ser humano frente a eso. Hay historias en algunas cosas que sería interesante en algún momento poder profundizarlas. Pero, lo que sí sabemos es que estas operaciones psicológicas que además de eso hacen lo que nos acaba de soplar acertadamente William, es que hay una rigidez cognitiva brutal. Esa rigidez cognitiva hace que la gente no vea lo que está al frente. La capacidad para reflexionar también se merma. Entonces, cuando eso ocurre, a la prueba de la realidad, no estoy diciendo que son psicóticos, nada que haber, pero la prueba de la realidad también se fractura. Cuando yo estoy diciendo estos tres elementos, yo estoy hablando de un golpe de la salud mental y eso es importante. ¿Por qué? Porque estas operaciones psicológicas a través de estas redes de esa manera golpean la salud mental. Es decir, en la angustia permanente, la zozobra permanente, el no poder tener un espacio para la reflexión y decir, ya va, un momento. Entre la causa y el efecto, ¿verdad? Hay una, hay muchos conductistas dicen causa-efecto, te pego, te pego, te digo algo y reacciono, pero no, somos seres humanos y ahí podemos parar, pensar, respirar y actuar. Ahí no hay posibilidad. Es decir, recordaba yo ayer el video, el video que nos pasaron donde estaba un grupo de personas, de con nacionales esperando los resultados, de la oposición y cuando dicen cómo pasó, bueno, encontramos personas que lloran, que patalean, que gritan, que golpean al de al lado o que tumban un portón. Y ahí vemos diferentes manifestaciones de esa frustración y de esa rabia que cocinada con meses y con años antes va a tener una manifestación mucho más intensa. Todas las emociones que estamos sintiendo son naturales, pero en un momento de shock, de crisis, se van a agudizar y eso es importante que las revisemos, que las consideremos. Las operaciones psicológicas, otra cosa que hacen es que afectan, como bien dice Fernando, el sistema de creencias y al afectar el sistema de creencias también ocurre que se cuestionan algunas cosas como lo que está bien y lo que está mal. Cuando no hay racionalidad, cuando toda la reflexión se disminuye, ya tú no sabes qué está bien y qué está mal. Y frente a eso se puede hacer cualquier cosa que justifique lo que haces. Los tipos de violencia que nosotros estamos viendo, estamos viendo desde la violencia de la joven que sale como a jugar a ser el héroe, que es el mismo joven que acepta retos que ponen en peligro su vida, hasta el más absoluto manifestación de la peor de las violencias que es una sed de sangre donde la persona lo que quiere es hacer sufrir, torturar y dominar absolutamente a la persona a la que está agrediendo. Frente a eso yo creo que primero hay que hay que evaluar y ver cuál es el nivel con el que estamos enfrentando, tanto dentro como fuera de casa y tomar también medidas de autoprotección. Yo digo auto e intercuidado porque como en el año 2002, 2003, 2004, 2014, 2017, 2024, encontramos que ese sistema de creencias comienza a chocar pero se manifiesta con rabia. La rabia aparece, la rabia paciencia y paciencia y ese signo de verdad, la rabia aparece pero también aparece el odio y cuando eso es así y lo vemos en nuestra familia vamos a bajar a bajarle a dos. Fernando en esa oportunidad decía taima, es el momento de una taima porque si no vamos a enfrentar a los seres que queremos o nos vamos a sentir muy agredidos por los seres que queremos y se nos olvida que nosotros estamos ahí por lo que somos. Es importante saber que nuestras necesidades que nos constituyen como seres humanos las golpearon, golpearon los vínculos y por eso los seres que más queremos también tenemos diferencia y nos atacan y nos duelen a morir. mucha gente nos llama en estos momentos y nos dicen ¿cómo hago yo con mi hijo, con mi mamá, con mi hermano? Bueno, aparecen los vínculos ahí fracturados y las comunidades también se fracturan, los vecinos, la identidad y por eso golpean a nuestros símbolos, a Bolívar, a José Gregorio Hernández, a Chávez, golpean a nuestros símbolos, por eso volteaban la bandera, ¿se acuerdan? No debemos olvidar que esto viene de hace tiempo, de hace mucho tiempo, recordaba esta mañana que en el año 2003 cuando dijeron que no celebráramos la Navidad, padres, ¿se acuerdan? La Navidad, momento de comunión, momento de cercanía, momento de familia, nos dijeron no celebre la Navidad. En esa oportunidad nosotros tuvimos casos de niños que fueron violentados, apedrados y golpeados por vecinos porque jugaban con su juguete que les trajo el niño Jesús. Ahí volvemos al bien y al mal, la identidad golpeada, los vínculos golpeados, la causa, la orientación de vida, es decir, nosotros estamos en un proyecto humanista y ellos apuntan a la deshumanización, nosotros somos humanos por encima de todo. Entonces, golpean la causa de vida, de lucha de todos nosotros. Además, golpearon el arraigo como una inducción a la salida intempestiva del país, la migración inducida. Entonces, el arraigo también nos lo quitaron y con eso la identidad y los vínculos. Y además, la trascendencia. Empiezan a creer que nosotros todas esas necesidades las tenemos resueltas en un aparato que trabaja en una realidad virtual, que se sostienen cosas que son inciertas. Entonces, creemos que si salimos y tenemos, no sé, no sé cuántos seguidores, somos populares y tenemos muchos amigos, pero no es verdad. Y además, allí se refuerza lo que también han querido reforzar, que es la soledad. Yo creo que es importante que nosotros podamos tener algunos elementos que nos recuerden. Evitar las provocaciones, nunca estar solo, estar con la gente que somos afines. Evitar, además, que nos salgamos permanentemente de nuestra rutina y de la información todo el tiempo. Hay que saber administrar las noticias y las redes. Y además, tenemos que respetar el derecho de cada uno de los miembros de nuestra familia a su propio estado de desarrollo. ¿Qué significa que los niños tienen que seguir siendo niños? Hay que sacarlos a jugar. Por eso, el extraordinario lanzamiento del plan de recreación, porque los niños tienen que recrearse y nosotros con ellos. Y los abuelos igual. Allí, otra cosa importante para todos nosotros, si sentimos que un pensamiento, que una emoción nos agobia, busquemos apoyo, porque la salud mental se trastabilla. Yo quiero terminar diciendo una anécdota que me parece que además le puedo dar la introducción para que el padre no me haga ahí recoger el testigo en algún momento. Una anécdota. En la comunidad donde yo vivo es mayoritariamente de oposición. Y a pesar de que todos vivimos en comunidad, en algunos de estos picos en que hemos enfrentado desde hace muchos años, una vecina se le fue a otra vecina que es querida por todos. Ella es chavista y es muy querida, pero en esa oportunidad esta vecina que es de la oposición llegó llorando, alterada y le dijo yo quiero saber qué pasa porque Dios no nos oye. Nosotros le pedimos y le pedimos que saque a este hombre de ahí, a ese maldito. Lo maldecimos y lo maldecimos y sigue allí y yo no entiendo por qué. Y esta señora maravillosa le dijo pero esa respuesta te la doy clarita. Él no sale porque somos muchos más los que lo bendecimos. Muchas gracias. Gracias, Ovilia. Perfecto. Te debemos un minuto para la próxima función. Por eso digo esto es un abreboca porque son unos caramelitos de una cantidad de cosas que están pasando para poder seguir. O sea, que así es el cambio de poder seguir la próxima función. Pero hay un elemento obviamente que está transcurriendo de hechos concretos y con esto quiero introducir a la doctora Olga Álvarez que hay una preocupación ¿verdad? Porque sucedieron una serie de cosas. Se han dado un conjunto de informaciones y se han dado un conjunto de explicaciones. Pero en el mar en la confusión que genera esta guerra cognitiva a veces nos perdemos como que bueno pero hay algo que no nos han dicho pero ¿por qué no se ha hecho esto? ¿Por qué no se ha hecho lo otro? Hay un largo debate una larga preocupación seguramente en muchas casas sobre pero ¿por qué no se terminan de publicar los resultados? Cuando el CNE dijo el primer día hay un ataque cibernético muy profundo sufrimos un ataque que está vigente que no ha cesado que no fue solamente la noche del 28 de julio y luego en una jugada yo lo llamo jugada pero es un movimiento estratégico que denota la calidad política de nuestro liderazgo de nuestro presidente él acude a una instancia que es el Tribunal Supremo de Justicia y dice hay un conflicto hay una situación hay que resolver una situación y solo acudiendo a una instancia superior puede despejarse la incógnita que está en la cabeza pero la guerra sigue ah pero ¿por qué? pero ¿por qué no la publican? nos quieren hacer ver que una página que está publicada vale más que el poder electoral o vale más que el poder judicial es decir hay un ataque también a la institucionalidad a la idea de negar que no existen instituciones cuando la institucionalidad está plenamente funcionando y saben una cosa ¿por qué tenemos que ser pacientes? porque un Estado soberano tiene que tomarse el tiempo para hallar la verdad tiene que tomarse el tiempo suficiente porque no se puede dejar presionar porque esto no es quien recibe más like o más apoyo porque puso voz más interesante que el otro por eso digo esta cosa como introducción porque la doctora Olga de Álvarez que ha analizado este tema ¿por qué está en el TCJ? ¿cuál es el rol del TCJ? ¿qué está detrás del ataque al sistema y al poder electoral? vamos a escuchar entonces a Olga de Álvarez experta ya me estoy confesando buenas tardes y bienvenidas buenas tardes hay que aprovechar el tiempo en todo momento gracias por la invitación nuevamente pensaba ahora me robó un minuto de los 15 para decir que aunque el foro al que nos invitó nuestra querida ministra Gabriela que es un espacio extraordinario hace dos días tuvimos unas exposiciones pero ya hoy las exposiciones varían ya no podemos decir lo mismo que hace dos días porque han ocurrido nuevos sucesos que son dignos de mencionar en primer lugar yo quisiera destacar que ciertamente como decía William como me estaba yo estaba confesando al padre Numa él me estaba contando el padre Numa decía la preocupación que hay sobre la forma en que se golpea la institucionalidad democrática y sobre cómo a lo largo de estos 25 años he intentado permanentemente desdibujar las fronteras del derecho las fronteras de la constitución las fronteras de las competencias de cada una de nuestras instituciones ciertamente también no es ninguna novedad solo que en este momento la observamos con mayor virulencia y mayor agresividad las operaciones psicológicas la guerra cognitiva para construir para construir una realidad que no es la verdad sino una realidad post verdad ok para que no haya posibilidad de que nuestra en nuestro pensamiento pueda entrar algún otro tipo de argumento ok nos construyen un sesgo cognitivo y no es la primera vez desde el 99 en la campaña electoral que además siempre ha ocurrido sobre todo en eventos electorales junto a las operaciones psicológicas también los ataques a los sistemas de servicios públicos ha sido también una constante siempre eso se ha reflejado como una constante pero el tema de las operaciones psicológicas desde el 99 con el famoso tema de que te van a quitar si te van a dos casas te quitan una si tienes dos carros te quitan una si tienes dos niños te quitan uno y aquí estamos esperando pura promesa no nos quitaron a nadie entonces eso ha sido una constante o sea sembrar en nosotros el miedo al diferente el miedo a alguien que ellos construyen que dice que te va a quitar algo pero como hacen no es mi tema sino el de los psicólogos sociales comunicadores como el padre no me voy a hablar del tema electoral ciertamente es importante porque se nos ha intentado desdibujar a lo largo de estos 25 años los logros institucionales producto de la constitución del 99 siempre ha habido una constante también sobre todo a partir del 2004 de alegar fraude cuando los sectores de la derecha y ahora de la extrema derecha pierden unas elecciones ha sido también una constante que se pierda intentar mediante un trabajo comunicacional que se pierda la confianza en el consejo nacional electoral eso también fue una constante en varios momentos electorales excepto en los momentos en que el chavismo ha perdido un proceso electoral o refrendario como fue el caso de la reforma nosotros tenemos que recordar porque también hablaba William y los compañeros que precedieron de la importancia de rescatar la identidad rescatar la historia y que nuestra narrativa quede sólida la información de donde venimos donde estamos que está sucediendo y hacia donde vamos el sistema electoral resumiendolo vamos a resumir rápidamente fue un esfuerzo y tener hoy un sistema automatizado el 100% y fue un esfuerzo para contrarrestar el modelo electoral pre-constitución del 99 este esfuerzo en garantizar un sistema que fuera transparente auditable verificable 100% automatizado ¿por qué automatizado? porque la automatización disminuye la posibilidad de delitos electorales es decir disminuye absolutamente que una persona vote por otra que haya un acta que mate el voto en la mesa como era anteriormente eso queda eliminado con el sistema automatizado la posibilidad de cambios de resultados como ocurrió ¿se acuerdan con Andrés Velázquez? que creo que fue en el 94 93 yo fue la primera que voté puede ser que ya tengo pero fue la primera que voté y voté por Andrés Velázquez imagínense creo que todos votamos por Andrés Velázquez era la opción que había para la izquierda y personas que estaban allí supieron que allí se negoció el cambio de resultado ¿qué ocurre con el sistema automatizado? que eso es imposible porque toda la trayectoria durante el proceso electoral se audite se verifica se certifica cada uno de los componentes del sistema electrónico del proceso automatizado y los testigos y técnicos ingenieros expertos y los partidos políticos son parte de ese proceso de auditorías previas de todos los componentes y todas las fases del sistema automatizado eso se ha logrado con el sistema automatizado por eso es que ahora que ocurre esta situación del 28 de julio que ya preveíamos todos muchos de nosotros en nuestros espacios en televisión radio en los espacios de debate etcétera etcétera foros anunciamos que efectivamente lo que se leía de la narrativa de la extrema derecha es que su objetivo no era electoral no era obtener votos su objetivo era montarse una plataforma electoral de una forma fraudulenta a la ley o sea utilizar un mecanismo de ley con objetivos diferentes a los que traza la ley ¿ok? porque desde el discurso se deducía primero que ellos llamaban a las fuerzas armadas en todo momento a reconocer la voluntad del pueblo expresada en la calle nunca hablaban de la expresión de los resultados que había el consejo electoral ya por ahí todo deducía que el plan no era electoral en la captación porque fue un hecho notorio público y comunicacional la captación por parte de los comandos de comandos terroristas que fueron al final ya desnudados que se ocuparon de captar a miembros de mesa entiéndase bien miembros de mesa distintos testigos de partido miembro de mesa es un funcionario electoral que presta un servicio electoral y que fue escogido de forma aleatoria para representar a la institución electoral en la mesa es un órgano subordinado del poder electoral y absolutamente queda prohibido por la ley orgánica de procesos electorales el reglamento que un miembro reciba instrucciones apoyo acompañamiento de ninguna organización con fines políticos ellos violando la ley captaron y entrenaron públicamente lo dijeron y lo repitieron lo repetía el mundo González lo repetía que ellos internaron miembros de mesa no testigos ellos eran testigos y miembros de mesa ¿con qué finalidad? con la finalidad de crear escarceos en la mesa al final del acto de votación para generar un tiempo suficiente para hacer lo que ellos dijeron que iban a hacer que era dar resultados antes que el Consejo Nacional Electoral lo que no estaba en el pronóstico claro era lo que había ocurrido con el ataque masivo al a la red de telecomunicaciones que no afectó al sistema de transmisión y totalización solamente lo ralentizó es decir tardó un poco más de lo que normalmente tarda el sistema en automatizar los resultados y adjudicar el 28 la madrugada del 29 cerca de la 1 de la madrugada que el poder electoral único órgano competente por la ley que además esto no lo intentan desdibujar con la observación de funciones es el único que puede dar resultados dio resultados con el 80% de las actas escrutadas que pasa aquí hubo dudas sobre el tema y por qué 80% porque sencillamente el sistema automatizado totaliza y acudica automáticamente no necesita la intervención humana para acudicar un cargo electo un cargo de elección una vez que hay una tendencia irreversible y que la 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 detecta el sistema automatizado como tendencia irreversible que es lógico y matemático este proceso ya se puede publicar lo que el sistema acudicó el mismo acudica cargo A para fulano cargo B para fulano con tanto porcentaje al día siguiente por supuesto el plan era esa tarde crear escaseos en la calle con mucho acompañamiento de medios para decir que había fraude previamente la campaña en la operación psicológica fue vamos a ganar pero hay un fraude digamos que prepararon a a sus seguidores para este evento que estaba planificado empezar con el tema de dónde están las actas ya el CNE había dado resultados el poder electoral había publicado porque fue público en los resultados luego tiene otra obligación legal que es la publicación en gaceta electoral pero ya había hecho público en los resultados y la acudicación del candidato que había vencido en la conflita que es Nicolás Maduro Muros al día siguiente fue por supuesto el acto de proclamación como corresponde y está establecido en la ley electoral una vez que está totalizado y adjudicado se proclama el candidato a vencer pues bien y dónde están las actas esto caló en el imaginario de todo el mundo no solamente sectores aferrados a la idea del fraude por parte de esta derecha extrema sino también había calado incluso gente nuestra que preguntaba bueno y por qué no muestran las actas que eso fue lo grave que esa operación psicológica esa guerra cognitiva llegó está dirigida para su grupo para que votaran a favor de ellos pero y para que después levantaran digamos que justificaran las acciones terroristas pero también quedó de este lado qué pasa que el CNE primero nunca ha publicado actas de escrutinio ¿por qué? porque los resultados son automatizados lo que se publica por centro son los resultados automatizados el acta de escrutinio que se emite en el momento que cierra la mesa el 100% de las mesas emiten un acta de escrutinio donde queda reflejado la cantidad de votos por partido por candidato queda reflejado el acta de escrutinio en la primera que imprime todos los resultados pero además la firma del operador de máquina no puede haber en este sistema una mesa que funcione si no está el operador técnico de la mesa no es posible no abren la mesa porque el operador es de las claves para abrir la máquina de votación y realizar todo el proceso luego de impresión del acta de escrutinio etcétera en el momento en que inicia el proceso de votación cada mesa el operador técnico abre la mesa abre la máquina y en esa máquina se imprime un acta que es el acta cero para que todo el mundo y los testigos verifiquen que ahí no había data de ningún tipo previa al proceso electoral y en ese momento también se obliga por ley o reglamento a que firme el operador de la máquina en el touch screen donde nosotros votamos en ese mismo touch screen que es táctil en una pantalla táctil allí firma el operador de la máquina los miembros de mesa y los testigos ¿por qué? porque a la hora de imprimir el acta de escrutinio sale impresa el acta de escrutinio con las firmas electrónicas ¿eso qué implica? eso implica certeza sobre la presencia del operador en el momento de la constitución y en el cierre de la mesa y da digamos que es certeza también a los testigos de los partidos políticos de que allí queda constancia de todo lo que ha ocurrido no solo de la votación sino de la presencia de quienes estaban acreditados para estar presentes en esa mesa bueno en fin resumiendo después que se firme el primer acta es que se transmite ¿por qué? porque aquí en ese intento de dibujar el sistema electoral y que volviéramos al voto manual y acabar con el voto electrónico una de las cosas que dijeron al momento es que cuando transmitíamos había una comunicación bidireccional y entonces nosotros metíamos información en la máquina ¿no te acuerdas de eso? que eso fue como en el 2004 ante esas situaciones desde hace ya mucho tiempo muchas elecciones se imprime el acta y después que el acta es impresa el acta de escrutinio es que se transmite eso es como una garantía de confianza no solamente de la organización con fines políticos sino de todas las personas que participan en la verificación del 54% de las mesas en que se coteja comprobantes del voto con el comprobante del acta de escrutinio porque es comprobante del acta de escrutinio que eso que llaman acta es un comprobante lo que llaman hecho es un comprobante porque el escrutinio es electrónico es automatizado lo que queda es un comprobante que sirve para que sirve bueno el CNE lo resguarda como material electoral junto con la memoria removible junto con el resto de las actas de inicio acta cero con la acta de instalación de esa mesa dos días antes todo eso es material electoral que se preserva junto con los comprobantes de votos cuernos de votación la información del sistema de autenticación de identidad todo eso se preserva por seis meses para que por si hay una impugnación el poder electoral está obligado a consignar los antecedentes administrativos tiene que preservarlo por seis meses por si hay un amparo porque el recurso se tiene que presentar quince días luego del acto que se quiere impugnar pero en caso de amparo como la ley orgánica que permite que un tiempo mayor en el que a lo mejor la iniciativa cuenta que le violaron un derecho puede ser un recurso de amparo en cualquier momento dentro de su servicio en fin esto es para que se entienda de alguna manera que las actas el cuento de las actas y la campaña de las actas no tiene que ver con la realidad del sistema eso tiene que ver tal vez con la realidad del voto manual en la que el acta tiene un peso y mata votos aquí los votos son electrónicos entonces no se puede pretender pretender con un acta plana intente matar un voto que fue ya verificado por el elector y luego por las verificaciones del 54% dicho esto esta gente publica unas actas que además están viciadas de nulidad como lo ha mostrado no solamente el doctor Jorge Rodríguez sino cualquier cantidad de compañeros que a través de las redes se han metido y han hecho saber digamos que los vicios que encuentran falta de firmas del operador de máquina eso es imposible falta de firmas de miembro de mesa eso es imposible códigos errados que no se corresponden con los códigos que emite la máquina del sistema en fin esto porque se publicó o no se publicó de buena fe como lo puede haber publicado cualquier otro partido luego que dan los resultados otro partido puede haber publicado las actas que tiene para fines de reorganización política de trabajo político del partido esta no esta tenía como fin primero digamos que construir una realidad de que ellos son los que pueden darnos resultados y proclamar y desdibujar el poder y las competencias que tiene el órgano electoral de acuerdo a la constitución y las leyes usurparon funciones dieron unos resultados que además no se corresponden porque el que da los resultados oficiales es el CNI no corresponden en lo absoluto ni siquiera con la lógica porque tres minutos tres minutos bueno rápido es que este tiempo es un poquito corto el caso es que qué situación hay ahorita con el tema de las actas ante digamos la campaña que se hizo sobre la publicación ya sabemos que el sistema de publicación que es un sistema distinto al sistema electoral fue hackeado no hay vínculo en esos dos sistemas un cerebro diferente un sistema diferente pero fue hackeado también con el fin de que digitalmente no se publicara dentro de los 30 días que establece la ley yo quiero acotar otra cosa valga decir porque aquí nos comparan que es que hay otros países que publican sepan ustedes que el único país del continente que publica resultados finales oficiales al mismo día es Venezuela el resto del organismo electoral del continente que lo que publica al mismo día son resultados preliminares que no revisten carácter oficial o sea no pueden ser impugnados porque son conteos rápidos son sistemas de conteos rápidos bueno entonces rápido el tema que hay ahorita un contencioso electoral que ha introducido el presidente de la república de acuerdo a las declaraciones del presidente versa en dos elementos principales uno que se cotejen las actas con las actas originales que son las del CNE ya se le requirió y ya fue entregada por el órgano electoral el antecedente administrativo contentivo de las actas de escrutinio de todas las mesas del país el acta de totalización de adjudicación y también el acta de proclamación que es un requerimiento que normalmente se le pide también a todos los organismos electorales se citó a todos los interesados en este 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 no solamente a los candidatos sino a los representantes de los partidos políticos que apoyaba a cada uno de los candidatos ¿qué ocurre en este momento? si estamos a comparecer solamente dejó de asistir hasta el momento el mundo González lo cual esa falta de comparecencia ante el llamado de un órgano jurisdiccional le hace ocurrir en una suerte de revertida que nosotros los abogados conocemos como contumacia ¿ok? tiene unas sanciones legales en ese caso por otro lado ayer escuchamos que fuera de la sala electoral por ejemplo Manuel Rosales que tiene que determinarse su responsabilidad sobre todo lo ocurrido él dice alegremente frente a los micrófonos si ustedes quieren las actas están en la página web pues resulta que en el proceso contencioso electoral hay una fase probatoria ¿ok? y a todos los partidos se les llamó a comparecer y se les indicó el momento de entregar las pruebas que era el momento de la comparecencia si no entregan las pruebas no hay nada que acotejar en relación a lo que ellos pudieran presentar lo único que se pudiera acotejar en todo caso porque lo único que existe en el proceso son las actas que entregó del consejo electoral que no hay duda porque además no se está impugnando ni los resultados ni las actas del consejo electoral y esto no es un contencioso anulatorio ¿ok? es un contencioso que busca dilucidar un tema que está en la opinión pública sobre la legitimidad o no de los resultados electorales o de las actas que ha estado en cuestionamiento entonces que ocurra una fase probatoria si tú no incorporas las pruebas y no promueves las pruebas eso no existe en el proceso esa página web si no fue promovida por el candidato Manuel Rosales que habló de la asistencia de eso eso no entra como elemento de prueba en el proceso ¿ok? entonces no va a entrar para el colegio ¿por qué no va a entrar para el colegio? porque no les interesa que entre porque ellos pudieron ¿ok? no solamente presentar digamos que las supuestas actas planas sino que también pudieran certificar que esa página web es contentiva de todas las actas que ellos dicen tener y promoverla como prueba ¿qué pasa? que si la promueven como prueba que se va a identificar la falsedad y el forjamiento de los documentos y se determinarían los hechos que además están tipificados como delitos electorales ¿ok? se sumarían a la cantidad de delitos de usurpación de funciones financiamiento de organización de actos terroristas o sea la sumatoria de los delitos que hasta ahora se están investigando en relación al mundo González María Corina y todos los demás el caso es que en este momento el medio de prueba de un collo por lo que he escuchado y he leído y lo que ha dicho el presidente de la república sobre su recurso el medio de prueba es un gotejo de actos y también la esparticia técnica de los ataques masivos al sistema electoral al sistema electrónico que repito no penetró no modificó pero sí lo que se afectó fue el sistema de publicación que es diferente que es la página web como afectó a cualquier cantidad de páginas del estado en fin en este momento también el ministerio público adelantó que está investigando y está siguiendo un proceso penal por la falsificación de actas a su verpasado a su verpasado bueno en fin viviremos y venceremos creamos las instituciones creamos la democracia no quería ser no la verdad que está muy interesante ese es el rol ese es el infame rol del moderador de cualquier foro miren todo esto es muy interesante es muy interesante nosotros queremos insistir hay muchísimas preguntas sobre esto y es importante que se conozca el detalle de todo obviamente tiene su su complejidad técnica su complejidad jurídica su complejidad tecnológica y hago el comentario para introducir entonces a la ministra Gabriela Jiménez el presidente Nicolás Maduro habló de apagón electoral el 28 de julio y nuevamente una expresión bastante clara de lo que se buscaba apagón electoral significaba que se iba a atacar la única fase que parecía estar fuera de control absoluto que era la transmisión de los datos es decir si el CNE no recibía los datos no podía anunciar un resultado esa noche y otros iban a anunciar ese resultado ustedes se han parado a pensar lo que hubiese pasado en Venezuela si el CNE no anuncia un resultado lo que pasó por cuánto se hubiese multiplicado el lunes el martes el resto de la semana si eso ellos hubieran logrado completamente porque afectaron efectivamente el sistema pero como yo escribí el apagón no lo apagó todo y el CNE tuvo la capacidad de darle certeza al país de emitir un resultado al país que es perfectamente recurrible porque la tampa de la denuncia de las actas más allá de las precisiones jurídicas es que ellos podían esperar y si efectivamente tienen una prueba física que contradecían al momento en que el CNE publicara por supuesto que tienen todos los caminos de ley para recurrir ese resultado pero ellos no nos pegaron al resultado oficial porque el plan era que no hubiese resultado oficial y aún así habiendo un resultado oficial como dice Olga público y notorio porque fue público ante el país ellos no dijeron bueno vamos a esperar que publiquen porque nosotros tenemos otro resultado sino que vamos a publicar porque eso es mentira porque el plan era publicar una cosa que está digitalizada digitalizada ustedes saben que en el mundo digital todo es posible yo puedo publicar todo lo que yo quiera y ahora con la inteligencia artificial más las llamadas fakes se han quedado chucutas frente a las deep fakes que son las las falsedades las mentiras diseñadas con inteligencia artificial entonces estamos viviendo en un mundo donde se le quiere imponer al país una verdad digitalizada que no ha sido probada como verdad real y que solo podría ser probada como verdad real si es llevada a la instancia judicial y cotejada con el resto de las copias de las actas mañana el presidente Nicolás Maduro va a asistir está citado para mañana y va a asistir el partido socialista unido venezolano y todos los partidos que postularon al presidente están citados los representantes de todos los partidos ellos llevarán como dijo el presidente Nicolás Maduro el 100% de las actas físicas para que el CDE continúe el perdón el TCJ continúe la investigación en medio de eso se da entonces el plan del apagón electoral y de los ataques cibernéticos de la guerra tecnológica de lo cual nos va a hablar nuestra querida ministra y vicepresidenta Gabriela Higló como están buenas tardes gracias Carolina por recibirnos en tu casa aquí a todos los trabajadores del Teatro Simón Bolívar a todos los compañeros rectores trabajadores estudiantes a los compañeros de ANT que están transmitiendo en vivo para que nuestro pueblo también tenga la oportunidad de escucharnos en este encuentro que es de paz pero como nosotros estamos en la era digital el presidente Nicolás en tiempo real mandó un mensajito es el presidente Nicolás Maduro el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela rejelecto el 28 de julio de este año han querido montar una película tecnológica de estas de Hollywood para querer mostrar unos datos falsos unos resultados falsos inclusive en esas actas no están representados todos los partidos políticos en espacios en donde se manifestó el movimiento futuro no aparece el movimiento futuro ese es un ejemplo de montaje mal gestionado mal pensado para personas que desestiman la inteligencia de nuestro pueblo y que además desestiman la capacidad tecnológica de nuestro poder electoral es un sistema que está blindado desde el punto de vista de la seguridad informática es un proceso que permite la auditoría en tiempo real y que inicia desde la jornada en una auditoría de lista blanca y termina en auditoría y más del 54% de las mesas son auditadas entonces no hay modo que puedan cambiar un voto y no hay modo que puedan cambiar la verdad nosotros nos debemos a la verdad y la revolución bolivariana defiende la verdad en este ejercicio de defender la verdad desde el mismo momento del proceso electoral vimos los ataques a las plataformas tecnológicas no sucedía con el comandante Hugo Chávez el comandante denunciaba 8 millones de ataques en sus primeras elecciones inclusive cuando fuimos al referendo de la asamblea nacional para la constitución también atacaron nuestro sistema tecnológico en este proceso de construcción de una tecnología soberana el trabajo del CNE ha sido fundamental pero también el despliegue del plan república y de los miembros de mesa y testigos de mesa que forman parte allí del ejercicio de nuestra ley electoral hay delitos si no cumplen sus funciones y sus tareas asignadas e inclusive los que hemos sido testigos en algún momento vamos a un proceso de entrenamiento y si usted tiene responsabilidad en un cargo público se tiene que abstener inmediatamente hay un ejercicio completo jurídico para acompañar nuestro proceso electoral y también hay un ejercicio tecnológico el personal técnico y científico que acompaña las elecciones desde el CNE desde el Cantebe y Movilnet que son las plataformas del Estado aquí no entran plataformas privadas tienen al menos entre 25 y 32 elecciones entre pecho y espalda son ingenieros formados tecnológicamente para garantizar la transparencia y la funcionalidad de un sistema pero nos enfrentamos a grandes poderes hegemónicos a los poderes de las redes sociales que generan laboratorios subjetividad falsos positivos y ahora con la era digital más modernos con la inteligencia artificial y tanto es así que el 32% de la juventud de España para el mes de junio presenta trastornos de personalidad de autoestima y depresión producto de las redes sociales en un estudio desarrollado en la encuesta de estilos de vida y hábitos publicado el mes de junio si esas redes sociales son las mismas con las que también estamos compartiendo cada uno de nosotros nuestros hijos nuestras mujeres las escuelas las comunidades nosotros en los chats de intercambio y son esas mismas redes de la angustia a las que comienzan a colocar una subjetividad y a solicitar aptas en millones de ataques del vot ¿qué va a pensar la gente? ¿a qué va a responder la gente? a un mensaje múltiples veces repetido escuchado escalado que además se lo colocan en los grandes medios de comunicación como el Washington Post el país de España entre otros medios anárquicos desdibujando nuestra realidad y la voluntad del pueblo por eso el pueblo acudió a las calles ante la manifestación de la violencia que no solo es violencia que es promoción del terrorismo porque es atentar contra 116 escuelas y espacios educativos que son espacios sagrados porque es la educación del pueblo venezolano es 30 ambulatorios octogonales de la misión para arriba y adentro para la salud del pueblo que son espacios sagrados en las que vivimos las madres los maestros los médicos integrales comunitarios los niños los abuelos y que algunos hasta con la ansiedad del proceso electoral se acercaron a atender y a recibir salud y cariño de nuestro personal médico asistencial si eso no es terrorismo díganme que es atacar una radio comunitaria lacerar e ir hasta la condición sádica que es un tipo de odio que hablaba Ovidia a trabajadores de la comunicación que son voluntarios que manifiestan nuestra cultura nuestra música nuestra identidad nuestra poesía si eso no es odio incubado manejado estimulado que es bueno es un gran laboratorio psicológico para que entonces en una sensación de depresión de ansiedad de tristeza de frustración algunos promovidos por esa violencia salgan a desestabilizar la paz del país el presidente constitucional convocó a la paz y el pueblo respondió a la paz por eso es que estamos aquí reunidos y estamos buscando respuestas para interpretar todo por el derecho a comprender por esa institucionalidad que está presente en los ministerios en nuestro poder electoral en nuestro tribunal supremo de justicia y le funcionó a Capriles en su momento solicitar las actas e ir al TSJ y se fue luego con el rabo entre las piernas quien tiene duda el TSJ le da la respuesta los bolivarianos no tenemos duda de nuestro resultado acudimos disciplinadamente a la elección número 32 como hemos acudido durante toda la revolución bolivariana en paz en alegría cantando animados sabiendo que tenemos 930 sanciones nadie denuncia el efecto de las sanciones sobre el sistema tecnológico de Venezuela pues los enlaces de internet que llegan a nuestro país y que son un sistema susceptible y crítico porque hoy realizamos el pago móvil a través de esa plataforma hoy estamos interconectados con nuestro pueblo en tiempo real usted está mandando un mensajito para saber si su hijo llegó a casa el compañero del mototaxi pasa y hizo un pago móvil la compañera de la bodega avisa que llegó la bolsa de club a las vecinas y estamos interconectados en este mundo de la comunicación los bonos los bonos patria excelente los bonos de los abuelos atacar la página del seguro social pero la primera página atacada fue la del CNS porque era para silenciar el pronunciamiento los resultados para promover la violencia en un estado de incertidumbre este comillas entonces atacaron los enlaces internacionales de la empresa Columbus que es la proveedora del servicio de internet a Venezuela en su mayoría y saturaron los enlaces pasando de un estado normal de tráfico a 30 millones de ataques por minuto ¿para qué? para que entonces el servidor y los servicios se cayeran y colapsaran pero eso no cambió nuestros votos nuestro candidato fue reelecto esto no cambió la voluntad de nuestro pueblo pero por supuesto enlentece la transmisión y entonces lo que hoy generalmente hacíamos en 2-3 horas suceden 7 que suceden 8 y comienzan entonces las redes de la angustia por los twitters por el facebook por el intram por los estados del whatsapp ella estaba bailando Chávez está en los muros mi voz es para maduro ¡quémala! 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 y comenzamos a ver todo eso nuevamente regresamos a una película ya vivida pero ahora modificada y mejorada con la inteligencia artificial y las nuevas las nuevas tecnologías de información desdibujando inclusive los audios del presidente Nicolás Maduro en una visita que hace al hospital de coche que fue intentado de vandalizar y de incendiar y el presidente le dice a la fuerza armada ¿cómo están? ¿cómo se sienten? ¿cómo va la tarea? y entonces en el audio colocaron por inteligencia artificial un mensaje donde por internet el presidente decía que asesinaran a las personas y eso ocurrió por todas las redes sociales nadie dijo eso es falso porque ¿cómo silencian la era digital que violenta los derechos de los ciudadanos a la paz? porque los grandes hegemones tecnológicos nos esclavizan con la tecnología y hay dos soluciones la tecnología te esclaviza o te libera todo depende de quien la domine y nosotros hicimos un sistema electoral blindado tecnológicamente por venezolanas y venezolanos para nosotros para que acta no matara voto esa es una realidad simultáneamente el sistema nacional de ingresos que están los rectores universitarios aquí hoy en Carlos y el equipo tenía la extensión del registro de los bachilleres a la solicitud de sus carreras hasta el 5 de agosto corrígeme Carlos y esa extensión que se hacía por algún estudiante rezagado es un acto de nuestro derecho a la educación pública universitaria en un estado en una república que vela por los derechos ciudadanos y la universidad es un acto de paz de nuestro pueblo es garantizar la formación de los profesionales es garantizar el futuro bueno el sistema nacional de ingresos tuvo 4 millones de ataques cuando anunciamos la extensión ¿qué pecado puede tener un joven de Yehualapá que quiera ir a la universidad? ¿qué acto criminal puede ser que los muchachos de bailadores quieran ir a la universidad? ¿cuál es el pecado de nuestros 360.000 bachilleres que tienen el derecho de ir a la universidad? ¿por qué atacan la plataforma tecnológica universitaria para generar malestar? caos para afectar a la juventud que ya viene como un bombardeo importante de las redes sociales de contenidos lapidarios de odio de xenofobia de racismo igualmente fueron atacadas las páginas del seguro social la página del señal para afectar la recaudación de impuestos ¿y a dónde va la recaudación de impuestos? ¿la vena? a las bricomiles a los salarios de los trabajadores públicos y servidores que están aquí hoy a los medicamentos a la recuperación de nuestros servicios públicos afectados pero como si no fuera poco los laboratorios psicológicos los ataques informáticos tumbar más de 30 instituciones de punta tecnológica sus portales y sus servicios los play store en los teléfonos que todos tenemos decretó que la VENAP era un código malicioso y millones de venezolanos recibimos la alerta de la seguridad de nuestro teléfono porque la VENAP era un código malicioso entonces las personas ante la duda ante el desconocimiento la desinstalaron y luego la VENAP desapareció también del play store ¿por qué? porque el software hecho por venezolanos y venezolanas para el servicio del pueblo venezolano para el uno por el gobierno para recuperar nuestro estado de bienestar social no le interesa al imperialismo yanqui al imperialismo yanqui no le interesan los medicamentos que se han entregado por el uno por el gobierno ni las escuelas recuperadas ni las canchas educativas ni los pozos de agua porque eso es recuperar el estado de bienestar de las venezolanas y los venezolanos entonces para ahora descargar la VENAP algunos andan pariendo tenemos que estar nosotros haciendo magia porque por play store también nos censuraron esa es la realidad después de esto coinciden unas protestas en Inglaterra en el Reino Unido y han salido a perseguir a migrantes a afrodescendientes comunidades étnicas a incendiarlas a quemarlas a golpearlas muy parecido a los comanditos del 2017 de Venezuela y entonces el Reino Unido decide que va a censurar los contenidos de odio a bloquear las redes ellos si tienen democracia nosotros no nosotros somos dictadores nosotros tenemos que aceptar que 48 horas antes de las elecciones publicaran contenidos en contra de nuestras lideresas jefas del CLAR que colocaran fotos de nuestras mujeres entregando las bolsas y dijeran ese es el jefe del CLAR a cábalo eso no es óbvio eso no es terrorismo incendiar un centro didáctico de la ciencia no es terrorismo perseguir a un compañero y incendiarlo porque es chavista no es terrorismo si nosotros no entendemos que esto no es solo por votos esto no es un tema de cuántos votos tienes tú cuántos votos tengo yo si nosotros entendemos que es que el interés económico del gobierno norteamericano está en nuestras reservas petroleras de gas de cortán de uranio de torio de sílice de diamante de oro y otras cosas más como nuestra diversidad biológica el agua y que esto no es por votos ni por democracia sino por los poderes económicos mundiales en donde el gobierno de Estados Unidos no tiene un plan para los próximos 100 años de transición energética sino que sigue fundamentado en el petróleo y que su tasa de consumo no le permite sostenerse con sus reservas y que vienen por nuestros recursos estratégicos que para ellos son recursos críticos que para desarrollar la ingeniería satelital que para desarrollar la ingeniería y la energía fotovoltaica requieren sílice y aquí está Gloria Carvalho experta en eso para la fibra óptica requieren sílice y que las mayores reservas de sílice las tenemos nosotros entonces ¿cómo vas a llegar al espacio? ¿cómo vas a construir todos los equipos fotovoltaicos que requieres? para ti son recursos limitados para nosotros son recursos estratégicos entonces el cóctel que hablaba el profesor Fernando al inicio tiene muchos elementos y por eso es que están tan envenenados porque la oligarquía coincide con los criminales por algo muy sencillo el egoísmo y la ambición dos porque nunca han trabajado no saben que es el trabajo la oligarquía y los criminales no saben que es el trabajo honesto que es salir a las calles a ganarse la vida en un kiosco de periódico o un aula de clase vivir de un salario tener ética no saben la oligarquía ni los criminales que es la ética y no saben tampoco cuál es el valor a la vida por eso nuestro pueblo salió en paz a la cotidianidad a rescatar su cotidianidad porque ahí invocaba la esperanza como un acto colectivo invocaba el amor invocaba el encuentro de vernos en las calles nuevamente de conseguirnos el tráfico en el centro de Caracas para llegar al teatro y decir vamos bien estamos otra vez en la calle porque con el miedo no basta para que nos callen porque para nosotros esto es una película repetida y ya tenemos aprendizaje tenemos conciencia social tenemos ética y nosotros estamos seguros de nuestro árbitro electoral y estamos seguros de la justicia venezolana y estamos seguros de quien nos acompaña en el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y no hay guerra cibernética que pueda con la ética del pueblo venezolano así que hermanas y hermanos simplemente nosotros invocamos la paz invocamos la esperanza en el pueblo y es con el amor y es con el encuentro y es con muchos foros de estos Carolina es que otros de ustedes salgan y se lo dije a Miguel que está allá arriba de Juntos por el Patrimonio se lo dije a Jimena también que está aquí de los centros al comité de bioética que nos acompaña del ministerio de ciencia y tecnología que estaba hoy en sesión revisando la situación del país que tienen que ser muchos los que salgan a contar nuestra verdad porque hay que echarle bola para soportar 30 millones de ataques informáticos en un minuto y estar aquí en paz y estar en paz y salir mañana a trabajar y convocar a los abuelos al palacio de Miraflores por la vida por el respeto hay que tener mucha gallardía y por eso no podemos dudar del presidente Nicolás y no podemos dudar jamás de la bondad de la concordia de la conciencia de nuestro pueblo y al que esté confundido hermano agua bendita padre al que esté confundido agua bendita su mamá que le dé la teta que le dé afecto que lo abrace que le dé cariño y si no usted cántele un poema póngale una canción porque nosotros hasta en la marcha cantamos y bailamos felices y eso no nos van a robar a nosotros no nos roban ni el presente ni el futuro nosotros nos quedamos despertos y en vigilia en Miraflores y en la calle gracias bueno gracias ministra como dirían en la red social está on fire encendida antes de presentar a nuestro último panelista y que nos va a hacer una reflexión que creo que cierra este ciclo de ideas de ideas de informaciones de argumentos de conciencia permítanme decirles algo que leía en un libro anoche decía si el mundo este tecnológico si este mundo que sacralizamos tanto es un horror nosotros también somos parte del horror en este momento tenemos que tomar conciencia de eso porque decía la ministra al final con amor con conciencia con concordia y también con alma con espíritu este es un ataque a la humanidad de todos de cada uno de nosotros a nuestra existencia espiritual a nuestra existencia como comunidad de intereses de vida como comunidad histórica así que para cerrar esta reflexión desde la fe desde la esperanza pero que es una esperanza y una fe basada en hechos basada en argumentos basada en el trabajo con los venezolanos y con la venezolana con los pobres con los humildes con los excluidos dejo con ustedes al padre Luma Molina muchas gracias y buenas tardes para todas y para todos hay que lo que usted dijo hay que echarle bolas hay que echarle ovarios porque aquí hay muchas mujeres son más las mujeres que los hombres en los barrios uno se las encuentra ahí este hay yo me voy a meter así brevísimo en el terreno de los psicólogos y que me perdonen para aclarar alguna cosita que a mí me parece que es importante no sé si aclaro o en turbio no sé pero el tema del de la guerra cognitiva tiene que ver con que te cambian la el modo de percibir la cosa ¿no? el modo de percibir la verdad a ver aquí mencionaba Olga un sesgo cognitivo vamos a ganar pero hay un fraude ese era el sesgo cognitivo o sea eso te lo comienzan a repetir una y mil veces eso es gebeliano eso es de gebel eso es bien viejo ¿no? pero que hoy con las redes con la tecnología entonces mira el famoso gebel que ustedes saben era el el hombre estratega de musulmini ¿no? de de Hitler hay que ver cómo disfrutaba con la radio ¿no? o sea su herramienta fue la radio ¿no? en el en el nazismo alemán la radio que se llamaba Deutsche Welle que hoy sigue igualito intoxicando a la humanidad con sus mismos sesgos ¿no? pero fíjense que es eso es repetirte eso hoy mañana y siempre el proceso es de repente hoy en Whatsapp te aparece esto ¿no? pero mañana tú lo ves en una en un portal web a las 9 de la mañana y en la tarde lo ves en un Twitter y en la noche oyes una radio que está diciendo lo mismo y enciendes un canal de televisión y ves que está diciendo la misma noticia listo ya ya te tienen ya tú comienzas con el proceso de la duda y comienzas a decir oye es verdad que sí yo como que creo que sí es verdad que va a haber un fraude este vamos a ganar pero van a cantar fraude decías tú ¿no? esto como un un poco que se me ocurrió que había que como aclarar esto yo no sé si está bien así que me dicen los los expertos este pero el tema del sesgo cognitivo es terrible porque es es el modo como se se realiza en la práctica la guerra cognitiva cuando te cambian y te ponen a cuando se llega a lo que decía el profesor de al hartazgo psicológico ¿no? bien lo que está en en juego es el poder como móvil ¿no? el poder que ha estado siempre desde un principio allá el autor del libro del génesis tuvo que ingeniarse una esa ese cuento de la creación que es muy bonito esa narrativa del autor sagrado sobre la creación en la que él dice bueno pero como como puede ser posible que pasara todo esto que está pasando con el ser humano si Dios lo creó bueno y es cuando él pone ahí a la serpiente como la que hace el papel de de mala que que le echa el cuento al ser humano y le dice mira es que si ustedes ustedes están perdiéndose la oportunidad coman de lo que o sea violen las normas en otras palabras ¿no? le dijeron que eso no se debe hacer háganlo y serán como dioses oye cuando te dijeron serán como dioses caramba ahí voy porque si es así eso me va a generar poder eso me va a generar poder y yo voy a ser importante y por esa vía este comenzó el ser humano su aventura hacia poner al otro como escalón y subirse y y hacer lo que sea ¿no? para alcanzar poder hablaba Fernando de la desesperanza o creo que fue Ovilia el que nombró la esperanza todos la han nombrado ¿no? nuestro pueblo tiene mucha esperanza y eso tenemos que rescatarlo cada día la esperanza no es una sala de espera la esperanza en cristiano yo la defino así la esperanza es un deseo provocado eso quiere decir que si yo tengo yo deseo algo yo todos los días hago algo para provocar que eso acontezca si la esperanza es activa es una vivencia constante y eso lo vemos a diario en nuestra gente yo no me quiero ir de mi país porque amo mi país yo voy a luchar porque quiero quedarme aquí y monto un emprendimiento y cuando percatate encuentras una gente que aunque sea vendiendo pastelitos andinos o no sé qué hay alguna cosa que uno ahora se encuentra por ahí que uno dice y esto lo están haciendo sí, sí aquí en el barrio lo hacen yo me he quedado impresionado con las cosas que hace la gente en el barrio pero es es eso porque yo tengo esperanza yo no me quedo sentado aquí esperando que me resuelvan yo cada día hago algo para que acontezca eso que yo deseo hay una cosa que es tremenda y es el tema de la división eso lo tenemos que trabajar mucho no permitir que nos dividan yo suelo decirle a la gente no te dejes robar la paz cuando vienen a un acompañamiento espiritual vienen mal pero yo también les digo no te dejes robar la unidad mantengámonos unidos porque eso es trabajo del mal lo decía en la oportunidad pasada y lo repito hoy así como existe el espíritu del bien que lo lleva la gente buena la gente bella que cuando llega a cualquier reunión genera de una vez un buen ambiente o en la comunidad hay gente que decimos ese es un pan de Dios en el barrio bueno ese pan de Dios es porque lleva por dentro el espíritu del bien el buen espíritu pero si existe el buen espíritu existe también el mal espíritu existe el mal espíritu que trabaja de modo soterrado de modo que hoy hoy el tema de la de la fake news y todas esas todas esas cosas este malabarística si es que se puede decir así que nos han creado a través de las redes y a través de toda la tecnología yo digo que forman parte de ese trabajo de el de el mal espíritu que nos que nos sabotea y nos divide bueno de hecho los antiguos ya Aristóteles 500 años antes de Cristo lo menciona y dice que era él lo llamaba diábolo no en latín diabolus pero viene del griego en la palabra original es del griego diábolo que significa el que divide el que echa a pelear ese es el papel del diablo echar a pelear y yo no vine que asustarlo con el diablo porque el diablo se volvió dogmático después que apareció el cristianismo se le atribuyeron una serie de cosas pero ya les digo ese es un tema que ya viene de la cultura griega o sea que ellos decían hay algo que hay algo que pues San Pablo San Pablo decía como es esto de que yo quiero hacer el bien y termino haciendo el mal el apóstol se hacía esa pregunta bueno eso es bien antiguo entonces entonces diábolo quiere decir el que divide no nos dejemos dividir porque esto nos hace mucho daño bueno ya sin ahondar más en el tema este queda como claro el concepto y claro además de que por ahí por esa debilidad porque como es tan fácil y tenemos herramientas para echar a pelear al pueblo pues vamos a echarlos a pelear por ahí generando confusión otro sesgo cognitivo quien dijo que la avena PP era mala y de momento nos hicieron creer que había que eliminarla del teléfono como te parece otro sesgo cognitivo que forma parte de la guerra cognitiva yo quisiera ver como soluciones ya en esta parte así como como buscar salida siempre siempre tenemos que salir fortalecidos de estos encuentros una cosa que yo recuerdo allá por los años 80 70 80 se me está cayendo la cédula recordarán a Mario Kaplum el famoso Mario Kaplum un comunicólogo uruguayo que vino aquí a Venezuela creo que un hijo vive aquí o familia de él viven aquí ¿verdad? ok bueno ¿cuánto trabajó Mario Kaplum por el tema de la percepción crítica? de eso se hablaba muchísimo y hubo un momento en que más nadie habló de la percepción crítica como si era que ya no hacía falta resulta que si en algún momento necesitamos ser perceptores críticos es en este momento para no comernos todo lo que nos venden en las redes y en este mundo en esta selva infinita de mensajes que nos llegan tenemos que estar siempre haciendo discernimiento para quedarnos con lo bueno y desechar lo malo si yo no puedo estar tragándome todo lo que me llega como si como si tomara como si yo tomara de cualquier agua que me den pues mira esa agua puede estar dañina puede tener bacterias y me puede hacer daño ¿no? entonces yo creo que hay que buscar la forma de generar mucha más percepción crítica en toda nuestra gente para que aprenda a diríamos enfrentar la guerra cognitiva que nos está afectando hay algo que me parece también importante y es buscar sumarnos siempre sumarnos desde lo que nos une unirnos desde lo que nos une no desde lo que nos divide porque siempre nos dividirán cosas ya sabemos que hemos quedado heridos nos han causado una herida en este tiempo pero eso no lo podemos negar todos hemos sido heridos de algún modo nos han herido esa herida hay que sanarla porque heridos y mirándonos mal no vamos a resolver los problemas es viendo en qué podemos trabajar en común y viendo cómo rescatamos esos hermanos que los intoxicaron de mensajes perversos hay que ayudarlos hay mucha gente que sí que la podemos ayudar entonces yo ahí me viene por ejemplo una reflexión que les hacía el Papa Francisco a los grupos a los movimientos sociales en Uruguay en Paraguay cuando visitó Paraguay y Francisco les decía dialoguen dialoguen los de la derecha con los de la izquierda dialoguen los unos con los otros los que están enfrentados pero decía sin perder su identidad dialoguen desde su identidad y agrega de inmediato Francisco y cuál es su identidad el amor a la patria ¿no? entonces pero también eso no lo hacen olvidar muchas veces yo recuerdo en mi familia una vez que teníamos un problema con un hermano saben que siempre hay un hermano problema un hermana problema eso pasa en la familia y entonces ya era se iban como sumando los hermanos a que yo no lo he llamado yo tampoco sé nada de él yo no sé no sé qué más se enfermó mi viejo cayó grave estaba en emergencia del hospital y ahí llegamos todos y todos nos pusimos alrededor de la cama del viejo y se olvidaron las peleas con el hermano problema ¿por qué? porque ahí había algo que nos unía el amor al viejo a nosotros nos une algo mucho más grande que cualquier enfrentamiento ideológico que es el amor a la patria el amor a Venezuela entonces dialoguemos desde nuestra desde nuestras diferencias pero sin perder nuestra identidad que es el amor a esa patria matria a ese tapiz digo yo es un tapiz hermoso en el que estamos todos y todos tenemos que cuidarlo y amarlo y defenderlo ¿cómo es posible que haya gente que se vaya afuera a ir a hablar mal de su país? que eso se ve tan fe es como que tú salgas a la plaza del pueblo a hablar mal de tu familia horrible este y de esa manera vamos a ir construyendo y mejorando también nuestro bienestar emocional necesitamos que el pueblo tenga bienestar emocional hay que generar conversaciones en el edificio en el barrio en la calle en la cuadra con los vecinos ahora que hay tanta posibilidad tecnológica ver algún algún video que te ayude no sé hacer ejercicios de meditación pero hay que buscar formas en que esta dimensión espiritual se robustezca porque es que el problema es que nos quedamos viviendo desde la cabeza y olvidamos la dimensión afectiva tenemos que vivir desde el corazón porque es desde ahí desde donde vamos a lograr la concordia de la que me hablaba la ministra la otra vez la concordia no es otra cosa sino eso concordis corazón en latín concordia es eso es sentir yo con el otro desde el corazón vivir en concordia es eso lograr la concordia es que tú y yo logremos ponernos de acuerdo y querernos pero no desde la mente no desde un pensamiento desde el corazón para que acontezca la concordia hay algo muy bonito que me estaba me suena ahorita y es que cuando fueron los jóvenes al encuentro con el Papa en Portugal bueno hay un cierto problema difícil porque iban a ir 30 o más por la conferencia episcopal pero después a mí me pidieron que si yo no podía apoyar para que fueran más y yo me monté en eso y afortunadamente el presidente Nicolás Maduro fue muy generoso y dijo hasta un avión les pongo para que vayan y yo voy a apoyar y entonces comenzamos a luchar y se me metió en la cabeza que debían ir jóvenes indígenas y fue la delegación que más jóvenes indígenas llevó a la de Venezuela eran 35 jóvenes indígenas fue una lucha porque hasta el SAI me tuvo que montar oficinas por allá en los últimos ringones para que tuvieran su pasaporte y sus papeles y se fueron pero entonces se generó aquí de una vez un revuelo en ambientes eclesiales lamentablemente en ambientes eclesiales sí que ahora se juntaron y metieron un poco jóvenes chavistas con los otros jóvenes que son de oposición a mirar de una vez eso desde la ideología y que ahora ya va a haber un desencuentro que desencuentro ni que nada que cuando regresaron cuando regresaron al mes dos meses lo que tenían eran grupos por donde se andaban chateando y encontrando y viéndose en un café para tomar un café para compartir y unos eran de una tendencia y otros de otra y los jóvenes no se enrollaron en eso bueno es una idea y aún si bien esas habitades bonitas tan bonitas que de ahí me surgió un movimiento que está comenzando ahorita que se llama jóvenes de opción por los pobres en la que los jóvenes se comprometen a mirar a su alrededor a su entorno y darse cuenta que necesidades cuáles son los más vulnerables que están a mi alrededor unos han han creado un programa que se llama adopta un abuelo y se han dedicado a atender a los abuelitos que están solos en su alrededor otros adopta un hermanito a los chamitos que están desescolarizados vamos a atenderlos otros adopta un hermano porque hay un joven que está a punto de caer en la droga yo lo adopto como hermano y vamos a ver cómo lo ayudo y cómo lo acompaño y eso surgió de ahí y eso lo están haciendo un montón de jóvenes entonces es posible es posible que se logre esa unidad y yo desde ahí quisiera quisiera invitarles hoy a que luchemos siempre por encontrarnos desde lo que nos une porque si nos ponemos a buscar lo que nos divide eso es lo que nos echa a pelear y por esa vía los países han llegado a la violencia y a la guerra y por último no olviden ningún país no hay ningún país en esta tierra y en esta historia que haya logrado superarse llegar a ser un país mojante haciendo la guerra solo se llega lejos por la vida de la paz y por eso tenemos que luchar y esta es una guerra que la vamos a ganar a fuerza de paz bueno muchas gracias padre Luma Olga Álvarez Fernando Vivian nuestra ministra gracias a todos y todas por acompañarnos por esta calurosa concienzuda participación de todos ustedes vamos a seguir en este debate en este diálogo por el país por nuestra patria por el futuro y por la esperanza gracias de esta manera damos por culminado el foro que está pasando en Venezuela operaciones psicológicas en el país agradecemos la asistencia a los medios de comunicación venezolana de televisión asamblea nacional TV tele sur PDVSA TV conciencia TV canal y